Y a partir de tu boca vendrá la propuesta Y si llego a tu ser, tu brazo es con ser ya Vendrás la respuesta Entre el cielo y el azul no hay más nadie Y es que tú, enamorándome Y en tu fuego fatal hay azúcar y sal Relotizándome Entre el cielo y el azul no hay más nadie Y es que tú, enamorándome En el medio estás tú, enamorándome ¡Vamos, Julín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mierda, Julín! ¡Ja, ja, 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 ja! No me provoquen más Que puedes derrumbar el equilibrio mío Si no quisiera Yo Sentí mi corazón No salgo al vacío Abandona Abandona el temor Que puedes derrumbar el equilibrio Que puedes derrumbar el equilibrio Que puedes derrumbar el equilibrio Y te tengo a aclarar Que hay un paso más El día de tu cuerpo Abandona el temor Haremos el amor Como sueña tu cuerpo Y bien desnuda estés O tres sobre tu piel El fuego de mis besos Ya cruces el mar El vuelo de andar Se está poniendo denso Si no quisiera yo No me provoquen más Que puedes derrumbar el equilibrio mío Si eres tu obsesión Si ganas tu timón Aquí ganas tu perdición Abandona Abandona el temor Quiero ver el rubor Que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar Y te debo aclarar Que hay un paso más Para mi línea de fuego Abandona el temor Haremos el amor Como sueña tu cuerpo Y bien desnuda estés O tres sobre tu piel El fuego de mis besos Abandona el temor Que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar Que hay un paso más Abandona el temor Haremos el amor Como sueña tu cuerpo Y bien desnuda estés Hombre sobre tu piel El fuego de mis besos Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom Ha, 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 ha.